Muy buenas noches, soy Jorge Rodríguez y le agradezco muchísimo que nos acompañe aquí en el Mundo a las 7, como cada lunes al ser las 7 de la noche y por supuesto en su canal digital Voces por Media Calle, donde usted tiene una gran variedad de posibilidades de entretenimiento, conocimiento, discusión, aprendizaje, para que pueda compartir y disfrutar de los ya más de 30 programas y le sugerimos sumarse a los más de 10.000 seguidoras y seguidores de este canal y también a que le dé like a la página del Mundo a las 7, donde hoy tenemos con nosotros al abogado Cristian Obando Díaz, a quien le doy las muy buenas noches y le agradezco que nos acompañe. Buenas noches, Cristian. Gracias, Jorge. Muy buenas noches. La verdad es un honor estar acá en tu programa. El gusto es nuestro, Cristian. Muy agradecidos porque aceptaste esta invitación. Y para ustedes, que probablemente no conocen todavía a nuestro invitado, nuestro invitado de hoy es profesor universitario de Derecho Constitucional y de Contratación Administrativa, miembro de la Comisión de Derecho de la Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Colegio de Abogados, letrado pasante de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, expositor en materia de Derecho Contencioso Administrativo y de Derecho a la Salud, por supuesto, abogado, máster en Derecho Constitucional y, como dijimos, ya licenciado en Derecho. Es guanacasteco de origen. Se obtuvo su bachillerato de secundaria en el Liceo de Nicoya, pero, bueno, desde que completó su carrera profesional ha estado trabajando en las instituciones en San José. Ha fungido como abogado director apoderado general judicial de la Caja Costarricense del Seguro Social y, desde el 2009 hasta la fecha, es abogado director del área de litigios de la Dirección Jurídica de esa entidad autónoma, la Caja Costarricense del Seguro Social. También como abogado litigante, posee importante experiencia en materia contencioso administrativa, de más de 12 años. Ha asesorado y presentado casos ante la Junta Directiva de esa entidad en materia contencioso administrativa, también como sugerencias. Antes fue abogado director del Ministerio de Justicia y Paz en el Departamento de Procedimientos Disciplinarios y en el Departamento de Servicios Técnicos. Y también trabajó en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la Dirección Marítima y Portuaria. Así que, bueno, sin duda nuestro invitado de hoy es una persona con mucho conocimiento y le agradecemos nuevamente, Cristian, que estés aquí para hablar de un tema que sin duda tiene una gran relevancia y una gran actualidad, que es el teletrabajo en la pandemia. Mucha gente, Cristian, cree que el teletrabajo es algo que nació con la pandemia, que es precisamente a partir de este contexto que está. Pero en una conversación preliminar, Cristian nos contaba que no. Así que yo quiero pedirle que por favor justamente nos explique y nos cuente de dónde surge esto del teletrabajo y cómo es un poco la historia para saber de lo que estamos haciendo. Agradeciendo nuevamente que estés aquí. Buenas noches. Buenas noches. De verdad, como lo dije anteriormente, es un placer estar acá, Jorge, en tu programa. Y sí, básicamente, más que, como habíamos conversado anteriormente, darle más que un matiz desde el punto de vista legal, que imagino que obviamente se ha discutido, es importante hacerlo ver desde diferentes aristas, ¿verdad? Cómo nace, dónde nace el teletrabajo, su origen, ¿verdad? Y en ese sentido, también los primeros pasos, porque normalmente siempre nosotros pensamos que el teletrabajo se relaciona de forma directa con equipos técnicos, computadoras, laptops, toda esa situación, ordenadores. Pero la realidad en Costa Rica, Latinoamérica y el mundo, pues, es un poco diferente. Incluso dentro de esta ponencia, estuve leyendo, observando unos informes que me parecieron bastante, pues, relevantes, ¿verdad? Para tomar en cuenta y tener un poquito de ese conocimiento, un pequeño conocimiento, sobre ese origen del teletrabajo y que, pues, posterior lo vamos a ver, esos informes que me parecieron, como reitero, importantes. Bueno, digamos, tenemos en este caso que el origen del teletrabajo se da a inicios, como podemos inclusive pensar, desde los años 60. Sin embargo, en este caso, pues, se da en los años 70, casi a los finales, propiamente la figura del teletrabajo. En ese sentido, podemos decir, digamos, que se origina en Estados Unidos, ¿verdad? Por una situación, una necesidad o en aquel momento de flexibilizar a los trabajadores por una depresión que hubo del petróleo allá por los años 60, 70 en Estados Unidos. Dentro de los pensadores o los que han desarrollado esta situación del teletrabajo, pues, se ha visto, digamos, en este caso, que lo han dividido en varias etapas. Como lo señalé anteriormente, a principios de los 80, era una situación, pues, sumamente fácil, por así decirlo, ¿verdad? La decisión que se toma y era el hecho de que se daba esa flexibilidad para que los trabajadores, en esa crisis de petrolera, pues, se llevaran ciertos trabajos a su casa, ¿verdad? No obstante, aquí, en este caso, es a partir de los años 90, cuando, con la llegada del ordenador, propiamente, es que se da el origen, propiamente, al teletrabajo que conocemos hoy. Ni qué decir, y por eso lo digo, que en diferentes fases, para el año 2000, cuando ya la situación de la regularización o internalización, por así decirlo, porque sabemos que el Internet existe desde los años 50, 60, en bases militares y todo eso, pero cuando ya llega un poco a un público, a un cierto público, obviamente, estamos hablando de, estamos hablando de una potencia, en este caso, Estados Unidos, pues, obviamente, ahí es donde se da ese auge, ¿verdad? Incluso podríamos pensar que el teletrabajo se da también por una necesidad, y eso también lo vamos a ver posteriormente en la deposición, en el caso de nuestro país, que se da por una situación de necesidad, de empuje, propiamente, que vino con la situación de la pandemia. Decía yo, anteriormente, que esto sea en el auge del año 2001, porque, propiamente, podemos remontarnos a la situación ocurrida el 11 de septiembre, ¿verdad? Con la situación que ya conocemos, de las Torres Gemelas. Y, en ese caso, las empresas transnacionales, como American Express, que tenían su sede o oficinas en el Wall Street Center, pues, se vieron en esa necesidad, ¿verdad?, de trabajar de una forma virtual y así, en este caso, seguir prestando los servicios. ¿Qué pasa con eso? Ahí es cuando esas empresas, esas grandes empresas transnacionales, se dan cuenta que el impacto fue de un 30% mayor en cuanto a la nueva forma de la sociedad laboral. Entonces, es ahí, básicamente, donde se origina el teletrabajo y se da por una serie de etapas o consecuencias, podríamos decirlo, en la cual, pues, obviamente, por esa necesidad, se da ese repunte, por así decirlo, a pesar de que ya estaba establecido. Siguiendo un poco con lo que llamamos nosotros como el derecho comparado en materia legal, podemos decir, y en una comparación, por ejemplo, una breve reseña a nivel mundial, por ejemplo, en caso de los del teletrabajo y su desarrollo, en el caso de los neerlandeses, trabajaban incluso antes de la crisis provocada por el COVID-19 alrededor de un 16%. Entonces, obviamente, posterior a la crisis provocada por el COVID-19, que fue una urgencia a nivel mundial, una necesidad, ya eso creció incluso al 80%. Eso solo comparado, en este caso, con Finlandia, que tenía una relación también laboral. En este lado, por así decirlo, en nuestro charco, en América, incluyendo Estados Unidos y América Latina, incluso antes de esa situación de la pandemia, se daba que solo un 3.6% de la población, o los empleados, perdón, usaban esa modalidad en los Estados Unidos. E increíblemente, en este caso, un estudio elaborado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, pues ha concluido que más de la mitad, en este momento, de los estadounidenses, el 59%, pues obviamente están en esa modalidad. Incluso tienen una situación tan agresiva, una política tan agresiva, porque en el sentido de que a los jóvenes ya se les está implementando el teletrabajo como una situación normal, como la que nosotros pudimos ver en nuestro tiempo, cuando trabajábamos de forma presencial y que jamás, y bajo ninguna circunstancia, pues íbamos a pensar de que nosotros nos íbamos a llevar el trabajo para la casa. En este caso, por ejemplo, Jorge y todos los que nos acompañan, en diferentes partes del mundo, perdón, se han implementado situaciones, programas pilotos con el objetivo de promover ese teletrabajo. Por ejemplo, en Noruega, se está impulsando esa modalidad casi que al 100%, tratando como política para disminuir los efectos del frío y evitar accidentes de tránsito. En Italia, igualmente, se ha permitido revertir la caída de la tasa de natalidad, porque en este caso le permite a las madres, como decimos, recién convertidas, que se yo, dando a luz, laborar desde sus casas. Por otra parte, Francia también ha propuesto medidas en las cuales incluyen deducciones fiscales y creaciones de centros públicos en donde los vecinos puedan desarrollar actividades laborales. Y así, Jorge, y todos los que nos están viendo, pues obviamente en diferentes partes del mundo han visto cómo el teletrabajo ha llegado para quedarse, ¿verdad? Entonces, es una situación, pues, sumamente importante que el país y el mundo está viviendo. Yo decía anteriormente, y ahora entrando un poquito en lo que se refiere a nuestro país, que el teletrabajo, a diferencia de lo que podemos pensar, o muchos podemos pensar, se daba incluso, se desarrolló como un primer acercamiento en el año 1943. ¿Por qué digo esto? Digo esto por la promulgación del Código de Trabajo. Y en ese caso, a la hora de legislar y crear nuestro código, que por cierto es la ley número 2, estaba la famosa regulación o la contratación especial del trabajo a domicilio. Entonces, es ahí donde, por ejemplo, un empleador que necesitaba vender unas sillas, entonces le decía a la persona que tenía los instrumentos para realizar, por ejemplo, mecedoras o las sillas o mesas trabajando en madera, ¿verdad? Pues simplemente le decía, mira, necesito tantas sillas en una semana, independientemente de cómo la situación me la vayas a dar o cómo me la vayas a, si lo terminas en tres o cuatro días, pero yo las necesito para un viernes. Entonces, ese fue el primer acercamiento que nuestro país tuvo con un teletrabajo. Claro, ya obviamente la situación se da con regulaciones e impulsos y políticas que da propiamente el Estado, pero ese es el primer acercamiento que nosotros tenemos con el teletrabajo. Entonces, no es tan, podríamos decirlo, una situación tan utópica en el sentido de que sí tuvimos ese acercamiento, ¿verdad? Ahora bien, ya entrando, digamos, en el sentido propiamente de lo que conocemos en el teletrabajo, porque algo muy importante hay que hacer ver a todos los que nos oyen y escuchan, perdón, y observan, es el hecho de que el teletrabajo siempre ha existido, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, en el año 1943, y a partir del año 99-2003 es cuando ya nosotros empezamos un poco a tener ese acercamiento ya como el teletrabajo que hoy en día, pues todos conocemos y que en algún momento tuvimos que adecuarnos a eso. O sea, toda la fuerza laboral de Costa Rica, pues obviamente tuvo que adecuarse a eso. Cuando hablo de toda la fuerza, hablo de instituciones públicas propiamente del Estado y también hablo de las empresas privadas, ¿verdad? Ni qué decir de las empresas transnacionales como Intel y la Hewlett-Packard, que obviamente tuvieron esa, tenían esa idea, traían esa idea de fuera de nuestras fronteras y obviamente lo implementaban de una manera más rudimentaria, pero al fin estaba, pues, aplicada a todos los trabajadores en ese momento que quisieran, pues, hacerlo de esa forma. Entonces, incluso algunos laboralistas han indicado, en este caso, que en el año 2003, por ejemplo, se vio un acercamiento con ese teletrabajador que conocemos hoy, pero era muy tímido. Incluso el licenciado Marco Durante, en una exposición que hizo, puso un ejemplo muy llamativo, que incluso, pues, me gustaría comentarlo, y es que en el año 99, 1999, uno de los bancos estatales de nuestro país, con tal de retener, por así decir, a unos trabajadores muy importantes, les había hecho la propuesta de que, pues, se llevaran el trabajo a su casa, porque era una situación para evitar propiamente el tráfico y además de incentivarlo. ¿Qué es lo que pasó con eso? Bueno, el país no estaba preparado, el ente, por ejemplo, bancario tampoco, ni jurídica ni culturalmente, para hacer posible la implementación en una nueva modalidad. Y obviamente la situación no tuvo sus frutos. Dentro de los antecedentes, como les decía, el primer antecedente que nosotros podemos ya decir de una forma ya formal, se remonta en el año 2008 con promulgaciones de decretos, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos el decreto 34.704, igualmente el 37.695, que en este caso venía a implementar aspectos relativos a la productividad y reducción de costos. Ya conocemos en el año 2015 viene ya con mayor formalidad un nuevo decreto, en este caso enfocado a la aplicación del teletrabajo en instituciones públicas. Sin embargo, esto fue derogado por el reglamento para regular el teletrabajo en el año 2019 mediante una ley que es la 9738 y que me gustaría, Jorge, más adelante poderla comentar, que sé que va a generar algunas situaciones que obviamente podemos discutir el día de hoy. Efectivamente, Cristian, para quienes, te interrumpo un momento para indicarle a quienes recién se suman, que conversamos hoy con el abogado Cristian Obando Díaz, Máster en Derecho Constitucional, justamente sobre el teletrabajo en el contexto de la pandemia. Y es que, como nos ha explicado el abogado Obando, esto no es una cosa nueva, aunque en su práctica lo es, ¿verdad? O sea, ha existido desde hace mucho como figura, pero probablemente esta combinación con la tecnología y con la necesidad, porque sin duda esto lo ha puesto de manifiesto. Entonces, muy interesante este repaso, Cristian, que usted nos hace, viendo que ha habido, inclusive, acciones previas, pero bueno, como siempre, no es sino hasta que las condiciones están maduras para que algo se pueda dar, y a veces no estándola, porque probablemente usted se vaya a referir a eso más adelante, casi que nos vimos compelidos, por no decir empujados, de un momento a otro a entrar en esto del teletrabajo. Así que, bueno, quienes se suman, estamos conversando sobre teletrabajos en tiempos de pandemia con el abogado Cristian Obando. Adelante, Cristian. Sí, gracias, Jorge. Sí, efectivamente, podríamos utilizar esa frase coloquial, y lo digo por una situación de conocimiento de causa, ¿verdad? O sea, las instituciones públicas, a pesar, como he venido haciendo esa relación desde el año 2015, ya se ve ese formalismo, ¿verdad? El reglamentado, incluso te puedo decir que conocimiento de causa fue hasta el año 2019-2018, que eso también lo podemos comentar más adelante respecto a la Caja Costarricense del Seguro Social, incluso con el Poder Judicial que inició, pues, pasando los expedientes de físico a digital, que eso fue un trabajo muy grande que realizó el Poder Judicial, que obviamente también tengo que decirlo, no es en todas las jurisdicciones, pero propiamente en la jurisdicción contenciosa, pues, ese esfuerzo se hizo. Entonces, efectivamente, incluso las mismas administraciones, las entidades públicas, no estaban preparadas para esta situación, pero con la situación del COVID, valga la redundancia, vino ese empujón, ¿verdad?, que incluso se necesitaba, por así decirlo, porque igual dentro de lo que yo puedo concluir y que más adelante diré, el teletrabajo vino para quedarse. Esto es una nueva modalidad, esta es la modalidad del futuro, ¿verdad? Y obviamente que trae muchos beneficios para, no solo para la persona trabajadora, sino para la situación familiar, incluso de ocio y el medio ambiente que, como le dije en un principio, pues, iba a hacer una breve reseña de dos estudios que me parecieron muy importantes, ¿verdad?, traerlos a colación y por qué no discutirlos un poco. Precisamente, con esto que estoy diciendo, en este caso, la organización o la Dirección General de Planificación de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es el ente encargado por ley y por reglamento para regular el teletrabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, realizó, elaboró una encuesta y una investigación en la situación del teletrabajo en tiempos de pandemia. Y eso me pareció muy importante, traerlo aquí a colación, breves reseñas, de las cuales, pues, dan al traste con el tema que estamos conversando hoy, ¿verdad? Porque, como les reitero, hay que ver y diferenciar una cosa, y es el hecho de que el teletrabajo siempre ha existido, pero, con la pandemia, en este caso, con la crisis sanitaria del COVID-19, pues, todos nos vimos casi que obligados, salvo, en este caso, por situaciones de servicios esenciales como el sector salud, como el sector de seguridad, ¿verdad?, u otros, en este caso, empresas de maquilas y producción, pues, no podían tomarlo, pero se obligaba, en este caso, tanto a las instituciones públicas como privadas, a tomar, en este caso, los lineamientos y políticas, ¿verdad?, para poder desarrollar de una forma sostenible y, ¿por qué no responsable?, ¿verdad?, para qué evitar la propagación de ese contagio. Entonces, como les decía, bueno, dentro del marco conceptual y entrando un poquito en lo que la ley establece, pues, básicamente, el teletrabajo es una modalidad de trabajo que se realiza fuera de las instalaciones de la persona empleadora, ¿verdad?, utilizando las tecnologías de la información y comunicación sin afectar el desempeño de otros puestos, ¿verdad?, que era lo que yo señalaba, o sea, es una situación mixta, ¿verdad?, en el tanto, pues, el teletrabajador pueda optar, porque no todos pueden optar por la situación que, que, obviamente, había indicado anteriormente. Entonces, es un tipo de organización de prestación laboral. Es importante hacer un hincapié de que, como es una situación también tan nueva, y lo comentábamos, Jorge, anteriormente, es la regulación, pues, todavía está, podríamos decirlo de una forma coloquial en pañales, ¿verdad?, o sea, está tierna, está tierna, exactamente, por la situación que, obviamente, pues, ya conocemos, incluso jurisprudencialmente se puede hablar de que siempre, en este caso, la Sala Segunda, analiza desde una óptica cómo el trabajo presencial, pero relacionado de forma directa con el teletrabajo, y eso también podemos hablarlo un poco posterior. Entonces, como lo decía, en este caso, para evitar esa propagación del virus, ¿verdad?, había que asegurar a las personas trabajadoras, había que asegurar la prestación de los servicios de manera virtual, de forma que la ciudadanía no pusiera en riesgo, obviamente, su salud, y, ¿por qué no?, y una de las más importantes también era asegurar la continuidad y funcionamiento de las instituciones públicas y las empresas, que ahí, Jorge, es importante decirlo, que incluso estábamos ante la dura tarea, o sea, el Estado, en este caso, bajo el presidente de la República, tenía que tomar decisiones porque tenía que haber un equilibrio, en este caso, con la economía, ¿verdad?, y ni qué decir con la situación del sector turismo, que eso, pues, es otro tema, pero lo que quiero decir es que eventualmente hubo una afectación en todo el territorio, sin dejar de lado a nivel mundial, ¿verdad? Entonces... Yo interrumpo, perdón, solo un segundo, porque mucha gente dijo en el inicio, equivocadamente, la gente asocia teletrabajo con otros niños, ¿verdad? O sea, con que, ah, los mandaron a hacer teletrabajo, los mandaron para la casa a descansar, y ese fue uno de los reclamos más fuertes que ha venido desde los comentarios en general, ¿verdad?, de la ciudadanía, para poderlo anotar, para que más adelante te puedas referir, porque, ¿qué tiene que ver con el tema de las obligaciones de las y los trabajadores, esto del teletrabajo, verdad? Por supuesto, por supuesto, sí, ese es todo un tema, ese es todo un tema que, bueno, inclusive podríamos abarcarlo por muchas horas, ¿verdad?, en el sentido de que, y adelantándome tal vez un poco a lo que me consultas y a lo que la gente ha consultado, pues, obviamente no, o sea, es un no rotundo, digamos, incluso sin salirme un poco del tema, se ha demostrado que las personas o los trabajadores, en algunas ocasiones, valga la redundancia, trabajan de más, porque tienen que rendir cuentas dentro de la ley que he señalado anteriormente, la ley al teletrabajo, una de las situaciones que se tiene que dar dentro de las obligaciones patronales, ¿verdad?, y obviamente dentro de la obligación del trabajador, es efectivamente rendir. Entonces, incluso en algunas ocasiones se llega a trabajar de más, ¿verdad?, pero bueno, eso es una situación que podemos ver más adelante, que incluso dentro de la ley ustedes van a ver ciertos aspectos medulares importantes, de los cuales considero que después de escuchado esto, las personas tienen o pueden cambiar un poquito de opinión, ¿verdad? Claro, y eso es muy importante porque la gente tiende a repetir esto de manera equivocada, ¿verdad?, pensando que es como un premio, o sea, como que le digan a uno teletrabajo, es como decir, vaya de recreo, pero para la casa, ¿verdad? Exactamente, claro. Y como si no hubieran obligaciones, ¿verdad? Sí, por supuesto. Para decirle a quienes se suman, que conversamos con el abogado Cristian Obando Díaz, máster en Derecho Constitucional, sobre el teletrabajo en tiempos de pandemia, y justamente una visión no solo histórica y funcional de esta nueva forma de trabajo, sino también algunas de las implicaciones y de lo que ocurre a nivel internacional. Por favor, adelante, Cristian. Sí, claro, gracias. Sí, retomando un poco, Jorge, lo que veníamos conversando, incluso han habido directrices por parte del Ministerio de Salud, que es a partir de marzo del año 2020, donde básicamente podríamos decirlo que en ese momento no era tan opcional, porque una de las características principales del teletrabajo es que es una situación de mutuo acuerdo, o sea, tienen que estar de acuerdo ambas partes para poder tomarlo de una forma libre y espontánea, ¿verdad? Entonces, en ese momento incluso había una situación por lo de la pandemia donde prácticamente el Ministerio de Salud, ¿verdad?, como ente rector, emite la directriz para que tanto las entidades públicas como privadas, ¿verdad?, en este caso, se coordinaran, implementaran esas políticas de teletrabajo y prácticamente casi que toda la fuerza laboral, exceptuando a las personas que definitivamente no podían, perdón, teletrabajar, pues tenían que hacerlo. Entonces, podemos hablar que dentro de esas directrices está la 073-SMTSS sobre, en este caso, las medidas de atención y coordinación interinstitucional ante la alerta sanitaria del coronavirus, además la 077, en este caso emitida por el Mideplan, junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre el funcionamiento, en este caso, de las instituciones estatales durante la declaratoria de emergencia nacional. Por eso, Jorge, te decía en un inicio, cuando estábamos iniciando el programa, de que esto, pues, prácticamente fue un empujón, o sea, si estábamos preparados muy bien y las empresas o entidades públicas que no estaban preparadas, también, o sea, había que retomarlo. Incluso, como un preámbulo, podría indicar que el ICE, en este caso, fue el primero en implementar la modalidad de trabajo como institución pública, allá por el año 2006, con una prueba que hizo con 300 funcionarios. Incluso la Procuraduría General de la República lo implementa con un reglamento a nivel interno desde el año 2009. O sea, quiero decir que hay algunas instituciones por situaciones diferentes estaban preparadas y otras no. Te puedo decir, en este caso, con conocimiento de causa, que la Caja, a partir del año 2017, empieza a implementar el teletrabajo, tal vez de una forma un poco tibia, un poco tímida, pero que se le daba la oportunidad al trabajador de tomar uno o dos días a la semana, que era como estaba establecido en un principio. Por eso, también hay que aprender a distinguir de que ahora, o básicamente al inicio de esta pandemia, eran mínimos los cinco días a la semana que debían de retomar, en este caso, el trabajo, o más bien tomar el trabajo. Otra de las situaciones también importantes dentro de esta reforma y a las directrices que venía mencionando dentro de esta pandemia, lo del COVID-19, pues fue una directriz, la 088, donde, en este caso, adicionaba o reformaba las directrices antes mencionadas. ¿Qué quiero decir con eso? Ellos tocaron unos temas muy importantes, y me parece, pues, traer a colación, a mención, en este caso, las famosas jornadas acumulativas, donde el trabajador, y esto, Jorge, te lo digo, que casi no se implementa, ahora es un poco difícil de tomar el control con esto, pero incluso se decía que la jornada acumulativa podía el trabajador, valga la redundancia, trabajar o desarrollar sus labores durante 10 horas y tener el día, el quinto día libre. Me explico, por ejemplo, un trabajador podía decirle a su jefatura o al jefe de la empresa, puedo trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde y durante el lunes a jueves y tomar un viernes, o incluso la misma directriz tampoco hacía una diferenciación de días. Podría ser de lunes, martes o cualquier día de la semana. O también los famosos horarios escalonados. Algunos podían ingresar a las 6.30, otro a las 8 de la noche y otro a las 9, perdón, 8 de la mañana y otros a las 9.30. En esto también incluso, Jorge, tal vez se puede hacer un poco familiar que eso se implementó también cuando el puente de la Platina, ¿verdad? Y la reconstrucción que se hizo en el puente este, creo que de Atillo 8. Para que no concapsara todavía más el tráfico vial. El tráfico vial. Entonces ahí ya estábamos también, como lo he señalado anteriormente, las empresas y por qué no las instituciones también. Incluso si no me equivoco, eso fue en el gobierno de doña Laura Chinchilla, cuando se implementó esa situación de esos horarios escalonados, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, hay diferentes situaciones de las cuales, pues obviamente el Estado, como ente rector, lo que establece nuestra constitución política en el artículo 21 y 50, pues obviamente implementa esas políticas para una mejora propiamente y no solo del trabajador, sino como lo dije anteriormente, pues social. Como había señalado anteriormente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizó una encuesta que me parece sumamente importante, pues traer la colación. Esto fue a finales de agosto, perdón, del año 2020, entre octubre y noviembre, donde un dato muy importante y que me llamó muchísimo la atención es que al inicio de la pandemia alrededor de unos 14 mil trabajadores estaban en ese momento tomando el teletrabajo. Ya para finales del año 2020, Jorge, habían más de 63 mil personas teletrabajando y eso obviamente se sigue sumando, ¿verdad? A la fecha que estamos hablando, que eso fue a finales del año 2020 y que obviamente pues esto sigue creciendo porque ya sea que las empresas han mejorado la infraestructura tecnológica y por qué no, también las instituciones públicas, ¿verdad? Que sabemos las falencias y situaciones que se viven en ciertos ministerios o ciertas entidades y que han ido desarrollando, ¿verdad? Desde ese punto de vista tecnológico. En este caso, por ejemplo, esa investigación llevada a cabo se realizó alrededor con 18 mil personas, ¿verdad? Donde mostraba en este caso que la mayoría residía en San José, que llevaba el teletrabajo, alrededor de 8 mil 571 personas. Además, me llamó igualmente la atención el hecho de que Limón contaba con una menor población, en este caso 632, de esas 18 mil personas solo estaban teletrabajando, ¿verdad? Otra de las situaciones también es que algo que me llamó muchísimo la atención es que el 63%, alrededor del 63%, corresponden a mujeres y el 36% corresponden a hombres para ese momento de la encuesta, ¿verdad? Entonces es muy llamativo por el hecho de que pues lo que conocemos en este caso de nuestras esposas, nuestras madres que trabajan, pues también tienen que hacer a veces incluso tareas en el hogar que obviamente ahora pues se comparte, ¿verdad? Porque la situación ha cambiado. En este caso también se habla de que alrededor de 10 mil 700 personas se transportaban en automóvil propio, 7 mil personas en autobús, 665 personas caminando, 645 en motocicleta y entre 206 y 172 en tren y en bicicleta respectivamente. Entonces, ¿por qué señalo esta situación? Porque vamos a ver que entre una de las ventajas que trae el teletrabajo y eso haría una referencia lo más breve posterior en cuanto al medio ambiente, ¿verdad? Eso es algo importantísimo, el hecho de que no solo en Costa Rica sino a nivel mundial el nivel de CO2 pues ha bajado de una forma considerable. Incluso es de conocimiento social, por así decirlo, el hecho de que usted puede ver las fotografías de la NASA donde antes incluso como las grandes potencias en Asia o por ejemplo en China, pues obviamente era una nube pues prácticamente negra y ahora esa situación ha desaparecido. Entonces, ¿qué mejor ejemplo del hecho de que el teletrabajo pues trae una serie de beneficios? Incluso se señala en este caso que en este caso el 85% dice que le otorgaron bajo la modalidad de teletrabajo por esta medida sanitaria. No obstante, en ese sentido más de un 80% dice o dijo en su momento de la encuesta hecha por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que se quedarían en este caso teletrabajando porque han visto pues las situaciones positivas ¿verdad? En calidad de vida el hecho de no trasladarse de un lugar de un centro de trabajo a su casa a las presas que obviamente pues conocemos y en ese sentido pues el auge que ha tenido esta modalidad de teletrabajo obligada podríamos decir en tiempo de pandemia pues ha tenido situaciones o réditos muy 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 positivos en este caso como yo lo señalaba en un estudio que se hizo incluso Jorge esto fue en el año 2013 pero igual he leído otros estudios sobre medios ambientes en relación con el teletrabajo y este me llamó muchísimo la atención porque en este caso apenas en aquel momento en el año 2013 2014 había muy pocas personas que teletrabajaban incluso cuando cogían el teletrabajo lo hacían entre uno a dos días por semana por eso es que digo que hay una diferencia ahora en el año 2020-21 por el hecho de que casi que todos fuimos obligados entonces imagínate el impacto ambiental que puede tener en cuanto a emitir o dejar de emitir el dióxido de carbono verdad y obviamente una situación también haciendo un cálculo del kilometraje que ellos realizaron en ese estudio se dice que un trabajador promedio podía ahorrarse en un tramo de 20 kilómetros diarios ida y vuelta que es lo normal que puede decirse que se yo como trasladarse de las personas de San José Heredia e incluso un poquito más podían ahorrarse más de medio millón de colones anuales o sea 627 mil colones tomando en cuenta en aquel tiempo Jorge el precio del combustible que para ese tiempo estaba en unos 280 colones verdad entonces incluso ahora pues se ha incrementado mucho más es mucho más por supuesto y otra de las situaciones que me llamó muchísimo la atención es creo que dejamos de escucharte Cris que tenés el micrófono silenciado mientras Cris restabla rentable el micrófono estamos conversando con el abogado Cristian ahora estábamos con algunos problemas técnicos creo que la lluvia no sé si en otras partes pero pero aquí llueve torrencialmente y eso podría darnos algunos problemas pero aprovechemos para seguir conversando con nuestro invitado el abogado Cristian si gracias eso suele ocurrir verdad los problemas técnicos y todo eso pero bueno como decía pues en ese estudio que se relaciona directamente con el medio ambiente y la relación con el teletrabajo otra de las situaciones es que nosotros en aquel momento si utilizáramos en este caso como lo señalaba anteriormente dos días a la semana y se desplazara a una oficina únicamente tres veces por semana se estaría dejando de emitir en la atmósfera 66.67 kilogramos de dióxido de carbono por mes por persona imagínate que en ese momento la investigación que se realizó por parte de este de un estudio que se hizo pues nos indicaba esta situación y obviamente este los beneficios han sido pues enormemente verdad y eso calculando en aquel momento en el año 2000 2003 2013 verdad entonces no sólo podemos ver desde la óptica social sino obviamente desde el punto de vista ambiental verdad entonces es una situación en donde obviamente el país lo tiene que tomar en cuenta y por qué no hacerlo una cultura para la sociedad costarricense y eso también obviamente lo haré haré una breve referencia sobre sobre esa situación dentro de las conclusiones ahora sí como lo señalaba anteriormente Jorge yo creo que este es un tema que nos interesa muchísimo me imagino es sobre la normativa verdad sobre esa consulta que me hacías propiamente que si era básicamente unas vacaciones que se le daba al trabajador para llevar a su casa no no es todo lo contrario a pesar de que como te dije dentro de los antecedentes que hay se hacía de una forma un poco tibia verdad un poco tímida por qué no decirlo con esta ley verdad que vino a regular el teletrabajo hay situaciones por ejemplo muy interesantes que obviamente Jorge como todo pues en algún momento habrá que reformar por las situaciones que se vivan a diario verdad habrá que reformar en este caso algunos artículos habrá que implementar en este caso adicionarlos aclararlos un montón de situación pero al menos ya existe la regulación a partir del año 2019 como lo señalé en la ley 9738 en este caso el la ley tiene como objeto implementar regular el teletrabajo como un instrumento eso era lo que señalaba en un principio en este caso el ámbito de aplicación y acceso lo señalé también está regulado es totalmente voluntario queda sometido al ámbito de aplicación en este caso tanto en el sector privado como en la administración pública reitera en este caso que el trabajo es totalmente voluntario para la persona teletrabajadora como para la persona empleadora cuando yo señalé y hice la aclaración o la acotación de que el teletrabajo en tiempos de pandemia ya esta situación con la directriz que emite el ministerio de salud pues obviamente casi que se hizo obligatorio ¿verdad? obviamente que posterior a la situación de un poquito de normalización que se dé con lo de la pandemia pues podemos volver nuevamente a implementar de que es voluntario de que se puede coger entre uno perdón a cuatro días o cinco días perdón a la semana pero eso va a ser desarrollado o acordado en este caso por el empleador y el trabajador es importante incluso señalar que está regulado se encuentra regulado ante una consulta que me hacías Jorge en que ¿qué pasaba por ejemplo si el teletrabajador le decía a su empleador o en este caso a la jefatura en instituciones públicas que no quería seguir trabajando ¿verdad? ya en su casa sino que simplemente quiere regresar entonces aquí es importante y la ley hace una distinción ¿verdad? hace una distinción muy importante y es lo siguiente el teletrabajador cuando se hace una adenda al contrato porque en el caso normalmente de las personas que tenemos ya ciertos años pues obviamente el contrato de trabajo se hizo de manera presencial ¿verdad? pero por la situación de tanto de la implementación de la ley que ya da la posibilidad de acogerse al teletrabajo de forma voluntaria pero con lo que emite el Ministerio de Salud que casi se vuelve obligatorio en este caso se hace una adenda al contrato entonces esa adenda al contrato lo que se dice es que se va a acoger al teletrabajo durante tantos días y ahí también hay una regulación en la misma ley que establecen unos artículos que las obligaciones del patrono y en este caso las obligaciones del teletrabajador en ese sentido por ejemplo tienen que estar las reglas claras ¿verdad? para un mayor entendimiento donde se diga donde se va a desarrollar cuál va a ser el horario el espacio físico algo muy importante es que el empleador está obligado a prestar las herramientas básicas para hacer su trabajo o sea que es lo mismo si vos estás trabajando en una oficina lo mínimo que tenés es una silla una mesa y una computadora hoy en día el empleador normalmente te da o te tiene que dar mínimo esa facilidad ¿verdad? y no aunque puede llegarse un acuerdo incluso el teletrabajador puede y eso está regulado en la ley puede indicar de que él tiene su equipo de que se va a someter en este caso porque eso es algo muy importante y en esto hay que tener mucho cuidado con lo que dice y lo que se puede interpretar de la ley y es que el trabajador está obligado en este caso a guardar el secreto propiamente de la empresa en el cual también puede ser una situación de un despido sin responsabilidad patronal incluso por una situación de control el patrón no puede en cualquier momento pues ingresar al sistema tuyo de tu computadora y hacer las revisiones del caso aunque sea personal aunque sea personal siempre y cuando respetando en este caso la intimidad porque ya nos meteríamos en aspectos constitucionales propios ¿verdad? de derechos subjetivos de la persona como tal pero en ese sentido estaría se estaría violentando entonces el patrono también tiene una serie de obligaciones deberes ¿verdad? de implementar eso pero entonces volviendo al tema lo que quería decir con esto es que básicamente si yo firmo una adenda del contrato y el patrono quiere que regrese tiene que establecer en este caso una solicitar una revocatoria ¿verdad? que obviamente sin que ello implique una ruptura o la ruptura de la relación laboral en las condiciones que establece la ley ¿verdad? en este caso digamos es regresar al trabajo pero además esa solicitud deberá plantearse con un tiempo de antelación o sea no puede ser posible que el patrono pues simplemente al día siguiente en la mañana siguiente le indique al trabajador usted regresa ¿verdad? entonces hay una serie de obligaciones y deberes tanto del patrono como del trabajador para llevar a cabo en este caso la reversión por así decirlo entonces continuando con lo que decía que es un poco diferente cuando se da el contrato de teletrabajo por ejemplo hoy en día que se da mucho con los call center y todo eso es el hecho de que cuando se contrata por teletrabajo ahí ya están las pautas establecidas en ese sentido por ejemplo digamos una persona que está en un call center firma el contrato de teletrabajo pero bajo ninguna circunstancia puede pretender de que el día de mañana el empleador o más bien el trabajador pretenda regresar o ir a trabajar de forma física a la empresa ¿por qué? porque no fue contratado de esa forma entonces eso es una de las situaciones que se da dentro de lo que establece la ley continuando con esto igual la misma ley hace un reconocimiento a los entes gubernamentales del teletrabajo así como las empresas ¿verdad? eso está regulado en la ley además por ejemplo lo que yo decía era que el patrono por ejemplo tiene que establecer ese horario los criterios de medición ¿verdad? en este caso Jorelos la evaluación el control de las personas teletrabajadoras al igual que el teletrabajador está obligado ¿verdad? a rendir en este caso a proveer y garantizar ese mantenimiento por ejemplo de los equipos Jorge una cosa muy importante es si hay una imposibilidad material por parte del teletrabajador para llevar a cabo el teletrabajo ese tiene que dar un aviso en un término de 24 horas por ejemplo si se daña la computadora si hay un problema eléctrico que se yo el famoso autovoltaje que sube baja esas son situaciones que el el trabajador no está en obligación de hacerlo es el el ente o el patrono ¿verdad? que está en la obligación de proveer todos esos aspectos entonces tocando ese tema que me señalabas anteriormente Jorge este el el teletrabajo no es una situación de vacaciones o sea es algo muy formal de las cuales el el gobierno en este caso el el gobierno ha venido tratando de implementar eso desde muy larga data y obviamente podríamos seguir continuando hablando de esto pero hay un punto muy importante que quería llegar por visto el tiempo ya ¿verdad? ya estamos en la recta final en la recta final y es una situación que puede crear muchísimo muchísima discusión y que no se puede dejar de lado y son los famosos riesgos de trabajo los riesgos de trabajo en esta ley está regulado en el artículo 10 y dice en lo que respecta a los riesgos de trabajo para el teletrabajo se aplicarán las pólizas previstas para el trabajo presencial esto es muy importante por eso yo decía al inicio de esta exposición que pues básicamente nosotros hemos venido implementando a fuerza ¿verdad? esa situación con el trabajo presencial que solo el tiempo nos dirá a nosotros ir reformulando ir adicionando aumentando un poco la jurisprudencia y doctrina en cuanto a esta situación tan nueva no solo para Costa Rica sino para el mundo entonces dice que se considerará riesgo de trabajo en la modalidad de teletrabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los teletrabajadores con ocasión y a consecuencia y subrayo consecuencia del teletrabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades además excluyen los riesgos de trabajo tal y como está establecido en el artículo 199 en este caso con ocasión de las las situaciones provocadas intencionalmente o que fueran resultado o consecuencia de un hecho doloso del trabajador o los debidos de embriaguez del trabajador o al uso imputable a este de narcóticos drogas tranquilizantes excitantes salvo en este caso por una prescripción médica aquí Jorge es muy importante hacer una serie de acotaciones incluso un ejemplo muy muy clásico que siempre en 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 la en nuestra jurisdicción se discute y es en este caso tan tan sencillo que pasa por ejemplo con una con un teletrabajador que un horario de almuerzo se va al supermercado y en este caso se cae verdad una alcantarilla que a veces sucede en nuestras alcantarillas de que hay esos huecos y sucede el accidente sería considerado un riesgo de trabajo el INSS tomaría en este caso aplicaría la póliza bueno es una interpretación que incluso puede darse de horas verdad de discusión pero en este caso en una situación muy propia mía considero que efectivamente no tiene ninguna relación con un accidente laboral porque esto es muy sencillo porque el hecho de que el artículo 10 es muy claro en decir o indicar que sea con ocasión o a consecuencia del teletrabajo por ejemplo que estés acá en tu lugar de trabajo en tu casa que se yo que te resbales o que sintas esos famosos dolores verdad de muñeca que llamamos nosotros del túnel carpal eso es una consecuencia directa inmediata verdad en este caso relacionada de forma directa con el trabajo normal verdad pero ya el hecho de andar en una situación aunque sea personal Jorge ya son aspectos que obviamente pues no cubre lo que son propiamente el riesgo de trabajo incluso y con esto pues termino esta parte del riesgo de trabajo se podría pensar qué pasa con los trabajadores que pues valga arrondancia de forma presencial verdad van a su hora de almuerzo a un supermercado a comprar su fresquito o a comprar un helado de una situación que están en su hora de almuerzo y sucede algo eso es diferente porque estamos ante un trabajador de forma presencial y eso es lo que cubre la zona horaria verdad que es muy diferente en este caso en los riesgos de trabajo desde la modalidad de teletrabajo entonces es una situación que incluso podríamos generar muchísima discusión pero me gustó traerlo a colación por el hecho de que es algo que siempre se pregunta con esta situación y qué bueno que lo señalas Cristian bueno como decías antes estamos en los últimos minutos se nos ha ido muy rápido porque ha sido muy interesante pero quisiera precisamente creo que vamos a tener que hacer una nueva sesión pero por lo menos algunas de tus principales conclusiones en este tema aprovecho para saludar y agradecerle a las personas que han estado conectadas y particularmente saludos a Lucía Schifani y a Maribel Chenapuy por sus comentarios así que Cristian agradecemos tus conclusiones en estos últimos minutos Sí, gracias Sí, como lo señalé anteriormente este es un tema Jorge de discutirlo de una forma muy amplia pero la idea no era esa sino un poco de poner en conocimiento un poquito de historia antecedente más allá de la terminología legal que eso podría ser otro tema de discusión me parece a mí dentro de las conclusiones dentro de los aspectos importantes de una forma muy subjetiva muy mía de lo que yo pues en mis años de experiencia e incluso con las situaciones de las vivencias propiamente que el teletrabajo definitivamente llegó para quedarse ¿verdad? en este caso tiene que fomentarse con políticas públicas ¿verdad? en este caso el gobierno que es el llamado como lo dije anteriormente con el artículo 50 de nuestra constitución política a ese bienestar ¿verdad? además una situación muy importante dentro de las conclusiones que puedo decir es que tiene que haber una mayor infraestructura que igualmente hago un aporte o un punto en el hecho de que tanto el gobierno como las empresas privadas han tratado de implementar esa infraestructura y acceso a la tecnología además el apoyo de la representación por ejemplo en mi caso de los jerarcas y los gerentes de empresa ¿verdad? que instruyan esas políticas una situación muy importante en esto sin dejar de lado es el cambio cultural o sea puedo decir con conocimiento de causa que ya nuestros hijos van a ver el teletrabajo el día de mañana como algo tan normal y van a ver una situación que decían pero ustedes se tenían que trasladar hora y media dos horas hasta hasta su trabajo y después tenían que regresar otras dos horas y venían súper estresados igual hacer una conciencia sobre los beneficios e impactos ¿verdad? del teletrabajo y una situación muy importante Jorge y con esto también concluyo y es que incluso desde el punto de vista legal habrá que cambiarse muchas leyes y normas y te pongo nada más esto en la palestra dentro del ejemplo por ejemplo la situación de la ley de acoso sexual y el empleo ¿verdad? en la docencia obviamente al cambiar toda esta situación pues habrá que rediseñar desde el punto de vista jurídico muchísimos aspectos pero eso a mi criterio nos va a dar en este caso conforme a golpe de tambor que vamos a ir aprendiendo implementando estas políticas o estas normas agradecemos muchísimo al abogado Cristian Obando Díaz máster en Derecho Constitucional por la claridad con que nos ha planteado el tema del teletrabajo durante la pandemia creo Cristian que vamos a tener una nueva sesión para abarcar varias personas no hemos podido leer sus comentarios pero se los agradecemos también los hemos puesto en pantalla para que nuestro invitado los pueda leer a todas y todos les agradecemos mucho que nos hayan acompañado por supuesto a Cristian por estar aquí les deseamos que tengan muy buenas noches y les esperamos la próxima semana aquí siempre en Voces por Media Calle en el Mundo a las 7 quédese para que pueda compartir con nuestros compañeros de economía segura a todas y todos que tengan muy buenas noches Cristian muchísimas gracias muy agradecidos por tu explicación muy buenas noches muy buenas noches muchas gracias 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 gracias